Hola a todos. Aquí les traigo una creepypasta muy conocida que se titula El juego de la llamada. Antes de comenzar, en la descripción del vídeo encontrarán el enlace de la creepypasta, y los nombres de las canciones de fondo. Bueno sin más que decir, que inicie la creepypasta. Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar en casa y completamente solo a. Si hay alguien más, no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo muy tarde por la noche, más allá de las 12. Y, por último, tienes que asegurarte de tener dos teléfonos en casa. Estos dos teléfonos deben ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y es indiferente si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control de ellos. Una vez que hayas cumplido estos requisitos, necesitarás dos habitaciones para poder jugar y ambas habitaciones deberán estar iluminadas mientras que el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos. Deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez que estés allí junto al teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte cuelga a la llamada e inténtalo otro día. Por el contrario, si alguien ha atendido la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por susurros extraños y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras, no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz futural pero manejando de forma perfecta el idioma te saludará correalmente e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales. Conforme los minutos vayan avanzando, te cuestionará acerca de cosas más y más personales que te verás obligado a responder por parecer cortés. Si le llegases a decir una mentira para finalizar la conversación, como decir que tienes poca batería o poca cobertura, no reaccionará a tu gesto de la manera que planeas. Llegará un momento en el que te preguntará en dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, te sentirás tentado a decírselo hazme caso, su poder de convencimiento es increíble. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugar a un juego. Aquí viene la parte más difícil. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, e incluso podrás oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate totalmente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada, sólo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, y aunque sientas que la presencia es demasiado fuerte como para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro sólo se quedará un minuto en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez que lo hayas oído regresar a la otra habitación iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradecele la conversación que habéis tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Oirás una voz monótona, que dirá, seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro que podrás alterar o dejarlo como es. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán situaciones increíbles, como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero si pequeñas casualidades que salvarán tu día a día encontrar cierta cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste. Si pulsas el 4, tus heridas, y hasta tus quemaduras, cicatrizarán con mayor facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el que cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste de nuevo, nada espectacular, pero si cosas como un mejor ordenador o unos billetes de avión para un viaje. Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad. Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que tu interlocutor ejercerá sobre ti será imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. Aquí termina la creepypasta. Espero que les haya gustado. Bueno sin más que decir, hasta la próxima.